Yo no sé qué haré mi vida, yo no sé dónde hallar mi verdad. He buscado, he buscado un camino y no sé a quién debe de amar. He buscado, he buscado un camino y no sé si es locura, no sé si es pasión lo que tengo que vivir del amor. Es tan fácil mudar el camino y es difícil hallar la verdad. Y yo sigo mostrando, mostrando, aún no sé cuál será mi final. Y yo sigo mostrando, mostrando, aún no sé qué pase. Mi final, aún no sé cuál será mi final. Mi final, aún no sé cuál será mi verdad. Mi final, aún no sé cuál será mi final. Mi final, aún no sé cuál será mi final. Mi final, aún no sé cuál será mi final.